Amigos, disponible ahora para SummerSland con un Priority Pass para que tengas acceso ilimitado AllocationX.com-WWE Detroit, ahí te vamos para el evento más caliente del verano SummerSland, no lo olviden, no lo olviden Match Flow es presentado por Progressive, una triple amenaza de protección para tu casa, auto y más El expresivo y peligroso Shinsuke Nakamura Sus golpes son tan innovadores, saben de la nada El rey del estilo fuerte, Nakamura, tan peligroso con las piernas como con los puños Shinsuke ciertamente capturó la imaginación de todo el universo WWE El increíble Shinsuke Nakamura regresa la próxima semana Y bueno, WWE es un mejor lugar con Shinsuke en ella Y esa es la próxima semana para ahora, para SmackDown, es hora de retrovento Estela